Tras el éxito que tuvo la noche del libro, la feria del libro, va a tener entrada gratuita, escuchá bien, de lunes a jueves desde las 20 horas para que puedan allí acercarse a visitar esta hermosa exposición en el predio de la Rural. Vemos el informe. Desde este lunes la feria del libro tendrá dos horas de ingreso gratuito, de 20 a 22 de lunes a jueves, salvo este miércoles que no regirá la gratuidad. A mí me parece bien porque creo que un montón de personas por ahí se limitan a venir por el tema de la entrada y es una ayuda. Está bueno, me parece bien que esté gratis para fomentar también la lectura a los jóvenes, está bueno, me parece una buena iniciativa. Para la gente que no puede pagar la entrada es una muy buena opción venir a esa hora. A mí me parece perfecto porque la Argentina está pasando por un momento complicado con el tema de la educación y demás y está bueno que los jóvenes se involucren un poco en la literatura. Me parece bien, va en función del bienestar y los derechos de cualquier lector, cualquier concurrente. Capaz no es tan caro para algunos pero para otros sí les cuesta y nada, me parece realmente una muy buena idea. Está muy bien, para mí tendría que ser por ahí una o dos horas más porque por ahí ya la gente cuando sale el trabajo no tiene tantas ganas de venir tan de noche. Me parece bárbaro, me parece bárbaro que sea gratis, así pueden venir todos. Capaz hay muchos que no vienen porque no tienen la plata para pagar la entrada y está bueno. Opino que cuanto más gente venga más vamos a avanzar en todo. Es un buen horario porque generalmente los chicos si no están estudiando hasta las 5, así que a esa hora está bastante bien. Es espectacular que sea gratis para darle a todos la posibilidad de venir a ver. Sí, además que la entrada no está barata, es una situación complicada, estamos todos en una situación complicada, así que 5 mil pesos no todos pueden pagarlo, más si es una familia. ¿Cómo está el tema de la venta de libros este año en la feria? Está un poco duro, está bastante más tranquilo que otros inicios de año, pero todos los días va subiendo un poquito. También fue muy fin de mes y estamos en un contexto histórico bastante complicado. Y ahora hay una cuestión más de decidir, bueno me llevo uno, me llevo dos, cuando antes por ahí llevan 4 o 5 una sola vez. Los bancos van poniendo promociones y eso también empuja un poquito.